El ciclo Estación Palabras Están mirando desde algún otro lado que no sea la ciudad de Santa Fe Lugar icónico ya a esta altura en la ciudad de Santa Fe También icónico este ciclo Estación Palabras Que se viene llevando adelante Está con nosotros justamente Raúl de la Torra Quien agradecemos su tiempo Raúl, bienvenido Buenas tardes, bienvenido a Santa Fe también ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias Gracias por la presentación Por favor, por favor, por favor Muchas cosas para preguntar desde la visión periodística Desde la visión especialista en economía Pero me parece que estamos en un mundo convulsionado Y que está repercutiendo hasta el último rincón del mundo Me parece lo que tiene que ver con la guerra en el este europeo Pero a partir de allí Algunas visiones que tienen que ver también con la política internacional Biden hoy salió a hablar de la posibilidad de que China Siga con su cuestión de pesca internacional Y a partir de allí armar una especie de bloque con otros países Digo, hay una política internacional bastante convulsionada en los últimos tiempos Sí, hay una complicación muy grande Y creo que estamos viviendo quizás, quizás podríamos decir Una de las crisis más graves a nivel internacional Y de la economía internacional de los últimos tiempos Algunos, inclusive la revista The Economist de Gran Bretaña Titula como la llegada de una crisis alimentaria internacional A propósito de lo que sucede con Ucrania y Rusia Que están prácticamente bloqueadas de poder exportar alimentos En los cuales tienen un peso muy importante En el comercio internacional Pero además todo esto lo que produjo como repercusión Porque vos tenés además una reacción del mundo frente a esto De aumento generalizado de precios De especulación Es decir que eso se dinamiza Vos tenés una crisis Y encima tenés aquello que multiplica la crisis Con la actitud o la respuesta que está teniendo Bueno, esta situación internacional Donde los líderes mundiales parece que no le encuentran solución A nosotros nos encuentra ubicados en un país Donde tiene abundancia de estos productos Pero con mucha dependencia de sectores muy concentrados En el aprovechamiento de estos productos Entonces tenés un agravante local Que es el tema de que aquellos que aprovechan Para hacer más negocio con esto Y más le dan la espalda a la población interna O sea, tenemos una composición de las más extrañas Y más difíciles de explicar en economía Pero las más duras Que es decir, tenés un país con abundancia de producción de alimentos Y con hambre Un país que produce para 10 veces su cantidad de habitantes Su población Sin ninguna duda Inclusive hasta mejorando las condiciones de producción Quizás multiplicaríamos eso mucho más Porque además no se produce de la mejor forma Cuando se dice que Argentina es muy eficiente En la producción de granos y demás Es una parcialidad Lo está mirando desde el punto de vista Aquel que hace negocio con eso Ahora, ¿cuánto paga Argentina, por ejemplo En costo de mantenimiento de rutas O en general de infraestructura mal utilizada ¿Qué podría aprovechar? Por ejemplo, si hubiera conservado Las líneas ferroviarias para transporte Y otro que produciría En general un bienestar para el resto de la población Pero no tanto para los que hacen el negocio El viernes de pasado hablábamos justamente de Economix Y su editorial sobre el mundo que se viene La hambruna que anticipa Y fíjate que hay medios internacionales Que también están hablando hoy En sus editoriales De los que hicieron negocios con el miedo En pandemia Y articulando con la guerra Aumentos de 46, 56% De sus ganancias netas en dos años Uno de ellos, Cargill, por poner como ejemplo Un caso que nos puede significar a nosotros Como un ejemplo verdadero y concreto O sea que nos iba a sacar mejores la pandemia Me parece que no Que fue un mito eso Sí, seguramente Digamos, las experiencias de los últimos años Realmente han sido terribles En todo sentido En este que vos estás mencionando En el hecho justamente Que la pandemia Inclusive en los países centrales Provocó una, obviamente Una retracción Del consumo De la demanda De parte de sectores Inclusive pudientes Aquellos que no podían salir a viajar Que no podían salir a gastar Y demás Es decir Que había como una Como una demanda Reprimida O demorada Y cuando salió esa demanda ¿Qué pasó? Hubo un aumento espectacular de precios Porque alguno dijo Uy, ahora vienen a buscarlo Lo que yo tengo Este aumento el precio Voy a hacer negocio con esto Y esto hizo que A mí lo que me llamó la atención Que esto provocó Que algunos analistas De Estados Unidos De Gran Bretaña No de Argentina Estoy hablando de estos países centrales Observaban el fenómeno de la inflación En sus países Y dijeran Esto se parece mucho A lo que pasó después De la Segunda Guerra Mundial Cuando apareció una demanda Que estaba demorada Reprimida O postergada Y cuando apareció la demanda Aparecieron grandes corporaciones Que se aprovecharon de esto Con enormes aumentos de precios ¿Qué es lo que hizo El gobierno de Estados Unidos En ese momento? ¿O qué se planteó hacer? Y control de precios Es decir Buscar alguna forma De que el Estado Interviniera Para resolver eso Que era una Una irregularidad Provocada por los más poderosos Me parece que estamos En un escenario Que tiene mucho de eso Mucho de eso De irregularidades Y ventajas Que sacan los más poderosos Y Estado En general La institución Estado No solo de nuestro país Sino de los diferentes países Como que está Mirando la cuestión Como en una posición Muy pasiva Con respecto a... Muy plateísta Muy plateísta Y plateísta Cuando le están Rompiendo las piernas A los jugadores Que tienen la gancha Porque acá Esto Estamos hablando De situaciones Que generan Hambre Que genera Muerte Digamos Son muchas las condiciones Una canasta básica altísima Un salario básico Muy bajo Tal cual Una economía deprimida En esta misma nota Que mencionabas De Economist Decía que La cantidad de población mundial Que está por debajo De la línea de pobreza Pasó de 400 millones A 1600 millones Se cuadruplicó En menos de un año Producto de este aumento De los alimentos Que no solo fue la guerra Fueron Las consecuencias De la guerra Que después hicieron Que los precios Seguieran aumentando Como el caso De India Que prohibió Las exportaciones De trigo Y de cereales Porque tiene un problema De hambruna Muy importante Tengo una pregunta Macro Y otra Que es un poquito más No es un poquito más Es micro Estados Unidos Está registrando Inflación Después de Un periodo Bastante largo Sin ese problema Digamos Entre comillas Va a retocar El tesoro Va a retocar Las tasas allá Y por lo tanto Eso va a repercutir En nuestro país Va a ser Para decirlo así En términos directos ¿Va a ser Un quilombo más Para la Argentina Ese? Sí Es una complicación Que suban Las tasas de interés Para siempre Para la Argentina Que es un país deudor Y muy dependiente Del dólar Y de En general De toda la zona De dólar Financieramente Es una complicación Tasa de interés Significa Que Argentina También va a subir Las tasas de interés Que si hay inversiones En el país Esas inversiones Tienden a fugar A buscar Otro tipo De utilidades En lugares más seguros Digamos Tienen una serie De impactos Que frente a una situación Grave Es un Granito de arena Que le agrega La gravedad Sin duda ¿Cómo estás viendo Raúl? Vos No sé si Denominar Interna Debate de ideas De hecho Te encargarás De definirlo Hay un sector Dentro de la gestión De gobierno Que dice Hay que meter Retenciones En este contexto Donde los commodities Están altísimos Y hay otro Que dice No, hay que poner pausa Hay que aflojar Hay que hacer la plancha Y más o menos así Este Hay como un sentido común Que indica Que si el precio Internacional sube Es justo Que se aplique Un poquito más La retención En virtud De que Esa situación De bonanza Está beneficiando A un sector Me parece que En eso los tres Vamos a coincidir Pero ¿Cómo ves La cuestión De la puja En el gobierno Sobre este tema? Mirá, yo creo Que los debates Son siempre importantes Y interesantes Sobre todo Cuando tenés Este tipo de desafíos Yo no le escapo A los debates Ni soy partidario De las posiciones Basta de debates Pongámonos de acuerdo Tiremos todo Para el mismo lado Porque eso es una fantasía En páginas suele haber Mucho debate Incluso sobre economía En páginas Y la que no sale al aire No sale Publicado Pero bueno Digo Me parece que Ese debate Es bueno Lo que no es bueno Es la forma Que se está dando Este debate Por ejemplo Hablas del tema Retenciones Me parece que el tema Retenciones No es sí o no A las retenciones Es un debate Un poquito más profundo Y más serio Porque es un problema Muy grave El que estamos afrontando Pero de la mano De las retenciones Está cómo se aplican Las retenciones En Argentina Que es Para decirlo en términos sencillos Un grupo de grandes exportadores Que le descuentan la retención Al productor Y ellos son los encargados De liquidar al Estado Cuando mirás lo que le descontaron Al productor Y lo que liquidaron al Estado Vos te encontrás Con una diferencia enorme Que queda un bolsillo De los exportadores Entonces ahí empieza A aparecer el tema De ¿Qué hacemos Con el comercio exterior? ¿Cómo lo regulamos? Dejamos que esto Siga siendo tan liberal Y que las exportaciones Sepamos cuánto son Por lo que declaran Una declaración jurada Los exportadores O tenemos otro tipo de controles Bueno Me parece que hace falta Ese tipo de controles Y las retenciones también Porque fíjate Hay un fenómeno Muy Digamos Muy poco debatido Pero es demasiado Visible Que es El exportador Si tiene una retención Del 20% Sobre lo que exporta Te va a decir Ah, le descuento un 20% Al productor Listo, le compro al productor Con 20% más barato ¿Qué es lo que hacen? Ahora De lo que le compró Una parte va al mercado interno No se exporta todo Y esa parte del mercado interno Que ya le descontó el 20% Si no lo va a pagar Como retención Porque no lo exporta ¿A quién se lo devuelve? O se lo paga al Estado Y dice Mira, cobre esto de más Vos encargate No, no No existe Le queda el exportador Entonces tiene una Tasa de ganancia Extraordinaria Cuando hay retenciones Que uno diría Esperá con la aplicación Retenciones Primero hagámoslo bien Este sistema Porque Digamos Y el tema del desacople No siempre funciona Por este tipo de cosas Tenemos una economía Muy concentrada Que se necesita Otro tipo de soluciones O de respuestas Quizás más audaz Y quizás Signifique pelearse Con algunos sectores Sí, pero el costo De no pelearse Que estamos pagando Es tremendo Es tremendo Nada justifica Que tengamos Los grados de pobreza Que tenemos Por no pelearse Con sectores muy poderosos Me parece Ese sí es el debate Que hay que dar Y es parte del debate Que está habiendo Establecer una prioridad Pero debería ser Más explícito Ese debate Es decir Hay que avanzar Sobre estos sectores Y esto se soluciona Con más Estado Contra los que opinen No, esto tiene que haber Menos Estado Tiene que ser todo libre Puedo ser medio cándido Pero vos lo contaste En cinco minutos Lo pudiste explicar En cinco minutos ¿Por qué una gestión No puede salir Al gran público A contar Tenemos grandes asimetrías Acá, acá Tenemos un desfasaje Con la cuestión De exportación ¿Por qué crees Que no pasa eso? Te lo cuento En menos de cinco minutos Yo creo que hay mucho miedo A las consecuencias Que tiene abrir Este tipo de debates Yo creo que hay Mucho temor A pelearse Con algunos sectores Pero yo Lo que le plantearía Bueno, a Cristina Le costó Un piquete de rutas Pero sí Les costó todo A todos, obviamente A nadie que encaró esto Le salió Salió limpio Claro, pagó algún costo Pero el tema También Es decir Pelías contra alguien Muy poderoso Pero vos tenés Una población Que estás defendiendo Con eso También muy importante Es decir El tema Es poner esa población Adentro de la pelea Digamos Dentro de esa disputa Ahora Parece ser que esto Es una construcción política A la cual Muy poco se le atreven Muy poco se le atreven Y sobre todo Cuando están en el gobierno Me parece que Y ese es un tema Que me parece que la democracia Argentina Todavía tiene pendiente ¿Cómo reformamos esto? Asumiendo los costos Pero asumiendo la responsabilidad De todos los que Están detrás Y decir Bueno, yo voy a poner Lo mío también En la pelea No dejemos Que el gobierno No dejemos que el gobierno Se pelee solo O no reclamemos Que el Estado Haga todo el Estado Por sí mismo Para eso están Organizaciones sociales Organizaciones sindicales Y demás Algunas más dispuestas Que otras A tomar el compromiso Bueno Esta noche Me han invitado Justamente Una de las organizaciones Que está dispuesta A asumir estos compromisos Por eso Me imagino Que hacen este tipo De debates De discusiones Raúl En el resto De los países De Latinoamérica ¿Están tan pendientes Del dólar Como en Argentina? Como Argentina Creo que casi nadie Salvo Ecuador Que dolarizó su economía Y nunca más Pudo salir De la dolarización Ahora El tema De De este sistema Que ya en Argentina Podemos asumir Que es bimonetario Gente que ahorra En dólares Y algunas operaciones Se pueden hacer Únicamente En dólares Yo no sé Qué le pasa a ustedes O a quienes me están mirando Pero yo tengo Dos hijos Con familia Que están buscando Pasar de alquilar A comprar Y la única forma Que tienen Es ahorrando en dólares No hay otra forma De pensar En comprar una propiedad Por lo menos En Buenos Aires Que no sea en dólares Entonces Esto es una economía Bimonetaria Dependemos del dólar Hasta para Ser dueño De tu casa Entonces estamos Todos pendientes Del dólar Y si aumenta el dólar No el oficial El blue Ya te aumentan Los precios Por las dudas Por las dudas Porque después seguro Que viene Aunque después no ocurra Pero seguro Que después vino Una devaluación Y dependemos de los dólares Porque si no tenemos dólares No podemos importar Entonces Si estamos creciendo Vamos a dejar de crecer Porque faltan esos dólares Sí Tenemos una dependencia enorme Del dólar Que también Es uno de los temas Para buscarle La vuelta Para salir De esa dependencia Porque es enorme Y como vos bien Preguntás En Argentina Pasa En una dimensión Que no pasa En otros países Seguro Tengo un ejemplo Claro Si hablamos de Fortaleza De gobierno De país Bolivia logró Estabilizar el dólar A partir del gobierno De Evo Morales Y desde el 2006 Que tienen el mismo valor En pesos bolivianos El dólar no ha cambiado Son 7 7 pesos con 50 Bolivianos El dólar Y no salió de ahí Porque hubo una política Para Para liberarse Del tema Del dólar Y no hay Obviamente en 2006 Cuando asumió Evo Morales No era un gobierno Muy poderoso El de Bolivia No, claramente Claramente Aprovechamos que está Raúl Porque Le quiero hacer esta pregunta Que es un poco Histórica A pesar de que sucedió Hace poquito ¿Fue la mejor manera De cerrar el acuerdo Con el fondo La que cerró Argentina? No, no fue la mejor manera Fue la única manera Que posible En el momento Que se cerró Creo que Si se hubiera planteado Desde el primer momento Del gobierno Alberto Fernández Una Estrategia diferente Se podría haber llegado A una situación Distinta Cuando se hablaba Del default O no default En marzo de este año O entre enero Y marzo de este año Ya Argentina No tenía chance De ir al default Era un debate Ficticio Sí, porque no tenía herramienta Era condenar El otro día Ibas a tener Por ejemplo A todas las pymes Reclamándote ¿Qué hicieron? Cerraron Y no tengo más Insumo Tengo que parar La planta Ahora, para eso Para ese tipo de situaciones Hay que prepararse Doy un ejemplo Tengamos una estrategia De default De default ¿Qué alternativa tenemos? Un buen acuerdo Un acuerdo más o menos Y después ¿Qué preferimos? ¿Un mal acuerdo O el default? Tenemos que tener La opción del default Y alguien en el gobierno Dijo no, no De default nunca Y nunca se trabajó Una alternativa así Digamos al contrario Llegamos ¿Por qué digo al contrario? Porque llegamos Desde diciembre de 2019 A febrero, marzo del 2021 Cuando se cierra el acuerdo Llegamos peor que al principio Estábamos más dependientes Que la situación Que teníamos al principio Porque la fuga siguió Argentina no tenía Una estructura más fortalecida Para soportar una situación Así no tenía Alianzas internacionales Como decir Bueno, si el fondo me ataca Voy a tener quien me defienda O quien me acompañe Digamos, de todo eso se trata Porque estamos disputando Nada menos que con La referencia Más clara Y más concreta Del poder económico Financiero internacional Que es el fondo monetario Y era una mirada romántica Por ejemplo La que plantea Claudio Lozano Es decir Teníamos instancias Hasta incluso Ir a la Haya Porque estuvo viciado El crédito en sus inicios Porque el fondo No podía prestar La plata que le termina Prestando en Argentina Porque excedía Los niveles de endeudamiento Porque la Argentina Estaba en situación de fuga Porque además Se violaban Algunos artículos De la propia Del propio tratado Exactamente La verdad que Vos lo ves así Y hay mucha razón Ahí también Pero claro Habría que empezar Trabajando sobre esa idea A principio De la gestión de Alberto Sí, no, no Yo creo que esos son Argumentos convalidantes De una posición política No para confiar Simplemente en eso Porque digamos Al final del proceso Al último día Decir Voy a la Haya No, no, no Claro, sí, sí Y los 4 o 5 años Que tarden la Haya En responder ¿Qué haces? Andá nomás Te dice Yo te llamo Pero sí Es cierto Que había una serie De argumentos Que deberían haberse Utilizado En esa construcción Cuestionar el acuerdo Decir Bueno Yo sigo nada conociendo Pero tengo presente El cuestionamiento Y determinadas cosas No las voy a hacer No bueno Pero las reglas No, las reglas De fondo son estas Y las otras reglas Que no cumpliste Son estas otras Y seguir la discusión En ese plano Cosa que no se hizo Eso era parte también De ese proceso De construcción Que se debería Haber dado En estos dos años De disputa Raúl Creo que es la última Nos quedan 3 minutos ¿Iba a ser bien El gobierno de Alberto En estatizar Vicentín En el momento Que lo decidió Antes de la Antes de meter La reversa Con la decisión Sí, yo creo Que ahí fue Una oportunidad Muy grande Que se tuvo Por lo menos De avanzar En la intervención Y después Analizar La propuesta De estatización O alguna otra Propuesta Que podría haber sido También Cooperativizar Encontrar Algún mecanismo Mixto Eso Merecía Una discusión Más a fondo Primero la intervención Y después la elección De otra figura La intervención Sí La intervención Sí Porque Todo lo que Se sospechaba En ese momento Después No solo se comprobó Sino que aparecieron Más elementos De lo que se sospechaba Es decir Vicentín es el manual De la corrupción En el comercio exterior De alimentos De la Argentina Es decir Prácticamente No dejaron delitos Sin cometer Y esto A la luz De los hechos Posteriores Es lo que significó La dependencia En el tema De alimentos De las grandes corporaciones Qué oportunidad Nos perdimos De tener Una herramienta En mano del Estado Por lo menos Con intervención Del Estado Para decir Bueno Tenemos por lo menos Una empresa testigo Y Vicentín No era solamente Una empresa testigo Era una empresa Controlante De una porción Muy grande De la No solo De la comercialización De granos En el exterior Sino también En la producción Y elaboración De alimentos Es una Es una cadena De 15 o 20 Empresas De las cuales 5 por lo menos Son del rubro alimenticio Es decir Podría haber sido Una gran posibilidad Y un gran instrumento Que en mano del Estado Le hubiera permitido Jugar de otra forma En todo esto Frente al tema De la producción De alimentos De precios Fundamentalmente Y abastecimiento Se podría haber generado Todo eso No es Vicentín Pero hoy se podrían Hacer otras cosas Que tampoco se están haciendo Pero en ese mismo sentido Esta noche A las 20 En Crespo Al 2.900 Crespo Al 2.900 Perdón 9 de julio Al 2.900 Casi Crespo Microcentro Santa Fecino Estación Palabras Ciclo de entrevistas Con público Esta noche Nuestro invitado Aquí en nuestro living Hoy Raúl de la Torre Periodista Economista Y contador Estuvo La gentileza De acompañarnos En este lunes Raúl Muchísimas gracias Por tu tiempo Gracias a ustedes Por la entrevista Gracias a ustedes Gracias por ver el video